Estamos con las cosas de la gente. Ángel está desesperado. La Municipalidad de Villa Mercedes de San Luis le construyó un canal de 5 metros de ancho frente a su casa. No puede entrar ni salir. Está saliendo por un terreno vecino, pero cuando construyan va a quedar encerrado junto a su familia. La Municipalidad de Villa Mercedes tiene que darle una solución. Las cosas de la gente.